Ese amor Ese amor, cuando no lo espero Entre mi corazón, mi corazón Me da miedo el dolor Dame, dame una noche mami Solo contigo me siento así Me gusta tu cuerpo baby, me enamoro Cuando me amas, no importa la hora Sentirás la fama, vamos directo en la cama Exotica, trame linda Todo pasará sin mi mitad Es una noche mortal, con ritmo caliente Todo eso es natural en mi mente Sueño tenerte, cuando te veo me pones ardiente Te voy a encontrar a toda la gente No es decir que eres solo mía Vamos a vivir en armonía Te convierto en mi poesía Ese amor, ese amor Cuando no lo espero Entre mi corazón, mi corazón Me da miedo el dolor Ese amor, ese amor Cuando no lo espero Entre mi corazón, mi corazón Me da miedo el dolor Yo sé que soy mi niña Yo no sé de mi vida Yo soy complicado Es un amor y un pecado Es un amor y un pecado Es un tabú, mi niña Es una tontería Yo soy complicado Es un amor y un pecado Con mi niña Es un amor y un pecado Es un amor y un pecado Es un amor y un pecado Cuando no lo espero Entre mi corazón, mi corazón Ven para mí, mi corazón Ven a mí con el dolor Ese amor, ese amor Cuando no lo espero Entre mi corazón, mi corazón Entre mi corazón, mi corazón La 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 She es so pretty And I want her She es the way I want again her She's my lady, my lady She can take you everywhere Has the mood of billionaire Something special in the air When she's around She's a devil in disguise If you dare to look her eyes She will trap you like a prize Again and again Oh, oh, oh I'll never let you go I'll never let you go, my love Oh, oh, oh I'll never let you go I'll never let you go, my love Jamaliyah Kabu Atay Kamaliyah Aave Atay Jamaliyah Abibi Aave She's so pretty And I want her She's the lady Wanna get her She's my lady She's my lady La 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 What up, baby girl Don't mean to interrupt Just want a little minute She said, okay, what's up I seen you cross the bar Just sipping on a drink No ring on the finger One supposed to think That you a single girl Well, I'm a single guy And by the smile on her face Says I'm right I wanna hold you up Like the water No like the pond Girl, you're my swan Oh, oh, oh I'll never let you go I'll never let you go, my love Oh, oh, oh I'll never let you go I'll never let you go, my love Jameliyah 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 Abibi Jameliyah Jameliyah She's so pretty And I want her She's the lady Wanna get her She's my lady She's my lady She's my lady She's so pretty And I want her She's the lady Wanna get her She's my lady She's my lady Jameliyah 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 Jameliyah